¿Qué? 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 Y nada, hay que esperar 5 minutos ahora. ¿Por qué no cambiamos un poquito de cara? Cará, ¿qué cara querés que ponga? Cara de contenta, cara de felicidad. Decime vos, ¿qué cara pongo? Dale. ¿Podés poner una cara como el que nos está terminando el mundo? No, el mundo no. Mi libertad, sí. Uy... ¿No es mucho? ¿De verdad no te parece mucho comprar a un hijo con una cárcel? ¿No te parece mucho? ¿Cómo se nota que a vos no se te va a modificar nada con todo esto? La única que se jode soy yo. Joder. ¿Vos estás hablando así porque estás nerviosa? ¿O de verdad sentís lo que es? No, sí, claro. Estoy nerviosa. Pero lo que pienso, lo pienso, ¿eh? ¿Te acordás cuando estábamos embarazados de Zoe? Sí, me acuerdo. Todo el día me acordé de eso. ¿Te acordás cuando la trajimos acá y habían pasado dos días? ¿Te acordás de lo que dijiste? Que ya no te imaginabas la vida sin ella. ¿Vos te acordás de eso? Pero nadie tiene dudas que yo voy a amar a este bebé. Pero no lo quiero ahora, Simón. No quiero esto. Claro, pero me estás hablando como si yo fuese el culpable. Te pedí que te cuidaras. A decididamente me estás echando la culpa a mí. Nos estamos separando, ¿me entiendes? Nos estamos separando, decís. Nos estamos separando. Mirá vos qué loco. Yo pensé que estábamos reencontrando... No, yo quería elegir. Y otra vez me pasa lo mismo. La vida elige por mí. Yo no quiero esto ahora. Bueno, entonces no te ates a nada. No te ates. O sea, vos querías ser una madre soltera con una hija. Bueno, ahora vas a ser una madre soltera con dos hijos. Claro, qué fácil. Qué fácil. No, es fácil. Es doloroso. Doloroso. ¿Entendés? Es do-loroso. Vos di lo que querés, listo. Pero es doloroso. No, yo no dije eso. A ver qué mierda decís. Explícame qué mierda decís. ¿Qué querés que te explique si nunca te importó lo que me pasa? ¿Qué querés que te explique? Es que no me importaba lo que pasara. Yo estoy acá. La que tira la toalla es vos, ¿eh? Vos te pensás que no es difícil para mí. ¿Qué querés que haga? ¿Me tiro abajo de un colectivo? ¿Te creés que no lo pensé? Negativo. Teww. Te quiero. Y luego, en línea, te darle arriba a una vez.